De Chile, Santa Feria No quiero saber nunca más De desamor y soledad Porque anduve solo Con miedo a confiar Creyendo que a nadie podría amar Pero me gasté tuyo Y yo así hay En Argentina Con el huracán a bailar Y se sueña Si estoy contigo vuelvo a sentir Que más nada necesito Que se repita por favor El fin de semana te lo pido Uno que se quiere morir Ni tú ni yo nos vamos a revesar Mira que linda que estás Nunca lo pensé que te iba a pasar Te duerme en tu pelo y me sacas despertar El gil de tu ex se quiere matar Con cara de long y te le voy a suplicar Que hablas con él, nunca me importo No digas o no hasta que ella te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Eso es Juanito Boca tu viola guacho Me gusta porque eres mi amiga Y siempre mi fiel compañera Y el amor de mi vida La que comprende mis rabias y penas Tu alegría ilumina los días Y por la noche me apaña en la borrachera Y en la mañana no me canso de decirte Que rica que estás Nunca lo pensé que te iba a pasar Te duerme en tu pelo y me sacas despertar El gil de tu ex se quiere matar Con cara de long y te le voy a suplicar Que hablas con él, nunca le importo No digas o no hasta que ella te perdió Pero mira que bien nos hace el amor Es mi cintura mami Para la vagancia con cariño Esto suena Gato, mano, bien arriba vacilando ¡Vamos! Yo y yo, los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo Una bendición Diga lo que digan Nadie más juega Tú y yo Juntos los dos Amándonos a nuestra manera Tú y yo Una bendición Diga lo que digan Nadie más juega ¡Eso! ¡Y ahora sí! Y aquí llevo el ritmo que te pega Para que te llevas la cadera Y aquí llevo la noche Y aquí llevo la casa de Xiomara Y me paro en el frente Golpeo en la puerta Y sale su gente Su padre me dice Que pronto me pasa Y después de tanto insistir Me recibe su jardín Y aquí llevo la casa de Xiomara A pasear por un rato a la playa Pa' que, pa' que, pa' que olviden los problemas Y echa a volar su mente ¡Ey! 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 La verdad, tu besos son mi camino. Tirado en la playa, haciendo nada, del huracán. Tirado en la playa, haciendo nada, del huracán. Tirado en la playa, haciendo nada, del huracán. Tirado en la playa, sabe chica que eres la única en mi vida. Tirado en la playa, y estar contigo todo el día ya nunca me aburriría. Tirado en la playa, es un regalo distinto, es un regalo diferente. Tirado en la playa, ay carlin, carlin, ven a mirar de la playa. Vamos a dar una vuelta, la verdad, lo mismo, si llegamos la mañana. Tirado en la playa, y estar contigo todo el día ya nunca me aburriría. Tirado en la playa, y estar contigo todo el día ya nunca me aburriría. Tirado en la playa, dice así. Voy a olvidarme de ti tomando alcohol. La playa, la gallica angustia en la botella. Voy a olvidarme de ti tomando alcohol. Y no olvidar los momentos malos que viviste ya Y mañana vamos a quedar 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 Ha sido los días más duros que me ha tocado vivir Y mañana que no te mataste, todo me duele Tomo para no pensar, debo para no acordarme De cómo se me quema el alma cuando tú no estás Y he dejado todo igual por si un día regresas Y la vida me ayuda un poquito y trae de vuelta Aunque no te estoy portando, que no te estoy acabando Y me van con la feja al sol y me tiro de acá Voy a olvidarme de ti, lo mando Tomando alcohol, tomando la maldita angustia en la botella Voy a olvidarme de ti, lo mando alcohol Y por los momentos malos que viviste ya Y solo por los momentos malo que viviste ya Y así, lo mando alcohol, que no me duele Y no Robinson lo comía, ni la comida Tomando alcohol Tomando alcohol Oê-oh, Tomando alcohol Tomando alcohol Con sentimiento Para no lo despejado Esco, canta, suena y dice Querida cumbia casera Santa Feria Santa Feria Ocultando la pena Que ella no quiere salir Agoniza en la vereda El amor que yo sentí El rayo que afuera me espera Para mentirme otra vez Que me amaras toda la vida Y contigo amaneceré Se me descarre el alma Ya se cubrieron los sueños El corazón ya no canta Ni te llora por un consuelo Que alguien que te quedaras Con lo que llevo acá adentro Chimita si tú no vuelves Pongo ir al infierno No he podido olvidar tu querer Al menos olvidar la traición La circunstancia con el corazón Me echaré muy a la desilusión No he podido olvidar tu querer Al menos olvidar la traición La circunstancia con el corazón Me echaré muy a la desilusión No he podido olvidar tu querer 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sabes que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Y con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llore por él Y por ningún otro Así Todos los cumbieros con la palma hacia arriba Toda la cumbiera con la palma Y la palma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sabes que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Y con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él, a él No llores por él Muchísimas gracias, familia de todo corazón, de todo Santa Feria nos vemos hoy día en Guajira vamos a estar por allá en La Plata nos saludamos a todos y a todas los aplausos bien pero bien fuerte para Santa Feria abriendo el programa en el día de hoy, número uno en Chile y han venido a visitarnos así que gracias chicos y a toda la banda muchas gracias nos vemos pronto entonces en un programa de los domingos que vamos a estar grabando en esta semana